A más tardar el próximo 31 de octubre, los proyectos de presupuestos del gobierno estatal, instituciones y municipios tendrán que estar en la legislatura para comenzar su análisis y aprobación. La presidenta de la mesa directiva de la legislatura local, Verónica Hernández Flores, señaló que una vez que se tengan estos documentos, se estudiarán de manera responsable y se realizarán las consultas necesarias para establecer los montos suficientes para que la población a través de programas y acciones cuente con mejores condiciones de desarrollo. Añadió que se cuenta con plazos precisos para analizar los diferentes paquetes que envíen las diferentes autoridades a fin de que para el mes de diciembre queden aprobados. Sostuvo además que el gobernador del estado ha demostrado que ha sido responsable en las finanzas de tal manera que no ha requerido deuda y por el contrario se han hecho ahorros con los que se ha podido hacer inversiones sobre todo en programas sociales. Recuerden que todavía están en tiempo tanto el ejecutivo como todos para mandarnos presupuesto. Entonces a partir de que nosotros tengamos la recepción de estos presupuestos estaremos analizándolo como lo he dicho en otras ocasiones, lo haremos de una forma responsable. Nos preocupa el tema del presupuesto federal, por supuesto. Es un tema que castiga a todos los municipios, al estado de Querétaro, no sólo en un tema de seguridad sino en un tema de infraestructura a las comunidades indígenas. Entonces nosotros seremos muy observadores y muy respetuosos de todos y cada uno de los queretanos para que este presupuesto realmente sea de beneficio para todos. La diputada local mencionó además que también en el presupuesto de la legislatura serán responsables e incluso buscarán seguir con las reducciones en sus gastos para ser más eficientes y transparentes. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.